Acompáñame a conocer los mejores spots para fotos en la Colonia del Valle. Si estás hasta la p*** de todo, tienes que visitar este anger room. Destroza tus problemas en Break It. Si estás harto de la escuela, el trabajo o el tráfico, tienes que visitar este cuarto de la ira. Aquí vas a poder romper cosas en un ambiente totalmente controlado. Puedes escoger botellas, platos, electrónicos y hasta televisiones. Aquí te proporcionan todo el material de seguridad necesario como cascos, overoles y guantes para que tu experiencia sea increíble. No olvides llevar zapatos cómodos y cerrados. Al llegar tienes que firmar una carta responsiva y seleccionar tu playlist favorita. La sesión dura aproximadamente 45 minutos y es súper adrenalínica. También puedes incluir cualquier objeto aunque no esté en el paquete. Después de tanta emoción, entra a un Relax Room. Un lugar tranquilo, cómodo y con aromaterapia para entrar en un modo Zen. ¡He alcanzado de ir! ¡No! Hay diferentes paquetes desde 499 pesos. Tienes que apartarlo con 299 pesos desde su página web y el resto liquidarlo en efectivo. Si eres menor de edad, debes ir acompañado con un tutor. Se encuentra en la colonia del Valle y tiene la fachada perfecta. Un consultorio dental. A unos minutos de ahí se encuentra The Selfie House. Este lugar tiene más de 20 escenarios diferentes para tus fotos. ¡Vamos a conocerlo! Si te encanta tomar fotos o generar contenido para tus redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube, este lugar es perfecto para ti. Sube las escaleras y el primer cuarto que vas a encontrar es la habitación neón con murales increíbles y un cubo de luz LED. El segundo cuarto es la habitación fresona que está lleno de brillo, dorado y rosa por todas partes. Es mi favorita. También puedes tomarte fotos en los murales de los balcones que tiene Doodles y un mural bien acapulqueño. En el tercer cuarto vas a poder encontrar un ring de box y un spot para los fans del movimiento naranja. Dentro de los clases podrás encontrar accesorios gratuitos que puedes utilizar durante tus sesiones de fotos. La casa cuenta con baños, aros de luz, vestidores y wifi gratuito. El precio para dos personas por una hora es de 550 pesos. También puede ir una persona o en grupo. Al final pide tu bebida gratis. Se encuentra en la calle de Concepción Beistegui al lado de una hamburguesería. Además este lugar es perfecto para tus fotos. Este es el mejor lugar para comer waffles y tomar fotos. Se llama Waffles & More. Es una cadena de waffles que actualmente tiene cuatro sucursales. Narvarte, Condesa, Alamos, pero mi favorita es esta que está en la colonia del Valle. Vas a poder encontrar waffles dulces y salados y también waffles fit con menos calorías. Su especialidad son los waffles belgas. También hay desayunos que incluyen waffles y cafés por 81 pesos. Abren de 8 de la mañana a 9 de la noche, excepto fines de semana el horario varía un poco. Recuerda que son 100% pet friendly. Ahora vamos a conocer Kawaiyu. Tienen helados en forma de pez llamados Taiyakis. Puedes ponerle diferentes toppings como lunetas, panditas y galletas Oreo. También venden chamolladas y frappés. Además el lugar es super instagrameable y 100% pet friendly. Se encuentra en la calle de Matías Romero 1023 y tiene un horario de 1 de la tarde a 8 de la noche. Y por último tenemos al café C. Seguramente ya has visto en internet estos increíbles cafés con figuritas de espuma. El lugar normalmente está lleno, así que vas a tener que esperar para poder entrar. El costo de un café aquí es de aproximadamente 100 pesos. El café es bastante rico y también sirve en comida. Se encuentra en la colonia del Valle, abajo de un complejo de departamentos. Y con esto terminamos nuestro tour por los mejores spots de fotos de la colonia del Valle. No olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales para más ideas de lugares increíbles.